buenos días digo buenas tardes se portaron un duro accidente aquí en las américas vamos a ver nunca se sabe que se puede encontrar hay una persona de la tercera edad tirada a un lado del carro vemos que está la policía bueno aquí está el auto es un Chrysler un Spirit RT hay un lesionado muy fuerte de la cabeza y vamos a ver de este lado aún no termina hay un accidente en las américas se necesita ambulancia por casi llegando a la a la del bateador a la gasolinera ajá del pescador pero yo le digo bateador para que te acostumbres ahora y bueno tenemos este B-Drive nuevecito nuevecito todavía tiene ahí el contrarrecibo del trámite en venta y mira única de la dirección general de tránsito del estado el 1161 vamos a ver el conductor está inconsciente parece está inconsciente el taxista le están le están hablando está inconsciente esta persona se entiende que le dio por detrás al vehículo Spirit que tenemos allá no se ven más personas en el taxi y al parecer el señor está inconsciente en este fuertísimo terrible accidente aquí en la avenida de las américas vienen llegando vienen llegando personas están tratando de reanimarlo es el sitio de cabo rojo según la según la playera se llama José Hernández Castillo se llama el herido J. José Hernández Castillo aquí en las américas de el sitio de cabo rojo y este está tratando de está tratando de reanimarlo aquí el de Marina y bueno no llega la ambulancia aún y bueno vamos a ver el otro lado este taxi se estrelló contra un contra un automóvil uno viejito hace un momento vimos que estaba una persona pues herida a un lado del taxi es un Spirit TRT es un carro viejito de los intercooler turbo aquí fue y bueno pues aquí a un lado está un señor de la tercera edad está herido muy fuerte de la cabeza ya viene la ambulancia tiene dos torres vamos a ver acá a ver si ya se reanimó el señor no siguen intentando despertar a esta persona al chofer del taxi no siguen no siguen no siguen no siguen no siguen Ya lo están viendo Van a revisar acá Los paramédicos de Van a ver al señor José José Hernández Castillo Dice su playera Uniforme Sitio del Cabo Rojo No reacciona Como vi hace rato Pero voy a desvanecer Vamos 15 minutos Bueno Bueno Sí Órale Y en otra ambulancia Pues sí se van a ocupar dos Aquí ya tienen Aquí ya tienen al señor Lo están atendiendo Ya bajaron la tabla No sé si él venía En el auto O era un peatón Eso es Eso lo desconozco Le están Entablillando la pierna derecha Mientras sacan los arneses Y todo Tiene una herida Bastante pronunciada En el cráneo En la parte superior En la parte superior del cráneo No sabes si venía Estaba Era peatón O venía en el carro No Él es el de aquí De Aceites El Güero Es el de aquí Él estaba aquí atendiendo Su negocio Y el taxi venía Del reclusorio Hacia el centro Estaba estacionado Sí Él es el de él Es su carro Y estaba estacionado aquí Lo tiene aquí frente De su negocio Entonces el taxi Lo impactó Al librar El trailer De Bachoco Que estaba entrando A Bachoco Ok Entonces Tiene que ver Por librar El trailer De Bachoco El taxista Se vino hacia este lado Lo atropelló Y golpeó el carro Tremendo Caos Que está causando La empresa Bachoco Tiene mucho tiempo Que esta empresa Bachoco Está haciendo Caos Aquí en las Américas Inclusive Consiguió un permiso Para Para poder Hacer Un paso Ahí Para que no le estorbe Pues ahora sí Que para que no le estorben A la hora de Hacer la La maniobra Pero vean Hay accidentes Ayer Precisamente Vinimos a uno Y ahora Este tremendo Accidente De El Señor de Aceites El Güero Appetit Tiene su De De y bueno ahí está la explicación de un testigo el taxista quiso librar un accidente contra el trailer que iba entrando aquí a Bachoco aquí a esta empresa o saliendo y al hacerse a su extrema derecha agarró a balón parado al auto LeBarón que estaba donde estaba el señor y pues si eso fue aquí porque aquí dicen que es el negocio del señor imagínense todo lo que caminó en el golpe y el taxista está inconsciente de aquel lado o al menos estaba inconsciente hace unos momentos ahorita vamos a y y y y La ciudad de Guadalajara hay drama acá la hija quiere golpear al taxista el taxista está inconsciente lo van a someter a la suerte ya viene la otra ambulancia viene la ambulancia de cruz ámbar hay que parar el tránsito allá ya llegó también la grúa de grúa Tuxpan el tráfico está lento y también se hace un poco lento porque se paran a ver y bueno de este lado ya están subiendo entre todos al señor ya lo subieron a la al carrito de las desgracias y bueno lo van a trasladar que tal de inmediato a un hospital y bueno la otra persona está de este lado ya se bajaron los de cruz ámbar recuerden esos teléfonos no cuesta nada para nada no cuesta nada para nada tener el contacto de una ambulancia por si se ocupa esperemos que nunca la ocupen pero si se llegara a ocupar ahí lo tienen de inmediato las dos torres todavía no se va supongo que están haciéndole curaciones al señor en el en la ambulancia y bueno ahora van a sacar en la tabla al taxista al conductor de este D-Drive D-Drive Manejen con cuidado amigos Un parpadeo Un parpadeo equivale a Ir varios metros Y si vas rápido Puedes accidentar Aquí según un testigo El taxista trató de evadir a un trailer Que estaba entrando a Albachoco Y Al momento de hacerse a su extrema derecha Se estrelló contra un automóvil Que estaba estacionado Y donde estaba un señor El señor me imagino que le dicen El güero, el de aceite es lubricante es el güero Y bueno En un ratito que termine Le regresan porque estamos en vivo Le regresan Y van a ver todo el desastre que se armó aquí Ahorita van a sacar al taxista Y también lo van a llevar a un hospital Estuvo O está Está este Desmayado Pero tiene rato Tiene un buen rato desmayado O sea Lo están sacando Desmayado al taxista Ya lo colocaron en la tabla Ahora van a Lo van a bajar Y lo van a Le van a poner el arnés Para luego Bueno No sé si le El arnés si se lo ponen No sé si vayan a traer la camilla Pero Si el señor está Desmayado Totalmente En la tabla Lo van a colocar en el piso Le van a poner el arnés Y luego ya lo van a Lo van a llevar A ver A ver Va a salir la pulana A ver Va a salir la pulana 8 8 8 8 ¡Vámonos! Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. No bajaron la camilla para más rápido. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. Tremendo accidente aquí en la avenida de las Américas. el güero el señor no estaba dentro del carro y lo atropella también y bueno hace unos momentos se llevaron al hospital al señor al güero ahorita que se va a ir el auto con la grúa al corralón mientras se ve que pasa pues están sacándole los amigos está aquí ya la hija se van a llevar a este espíritu viejito con placas de Puebla el tripulante del taxi quedó inconsciente el señor al güero lo llevaron al hospital de urgencia en la Dos Torres y bueno pues los vecinos deberían de solicitar verdad que este que este trailer que siempre entra aquí de Bachoco y que siempre hace caos aquí en la avenida de las Américas pues deje de hacerlo no sé si entraba o salía el trailer pero ese es el ese es el reporte y ese es lo que dijo un ciudadano y pues buenas tardes siempre siempre manejen con cuidado buenas tardes 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 buenas tardes